Hola hola bienvenido nuevamente a tu canal el placer de un buen sabor. Mi nombre es Tere y hoy estaremos haciendo unas riquísimas tortillas de harina especiales para burritos. Son muy sencillas de preparar con muy pocos ingredientes y son ideales para rellenar de lo que tú quieras así es que no se hable más y vamos a comenzar con los ingredientes. Por aquí tengo un kilo de harina son 250 gramos de manteca. Miren la manteca ideal para hacer las tortillas de harina es la manteca de puerco no la manteca vegetal pues las personas que ya las hagan con manteca vegetal y ya les queden muy bien pues qué bueno pero si no te han quedado tus tortillas de harina por algún motivo alguna razón yo te invito a que las prepares con manteca de puerco en esta ocasión yo estoy utilizando esta manteca y vamos a utilizar una cucharada de sal y agua a punto de hervir aquí la tengo ya en la lumbre a punto de hervir eso es todo lo que vamos a utilizar para preparar estas deliciosas tortillas de preferencia si tienes un casito en donde poner tu harina y mezclarla muy bien yo en esta ocasión tengo muy limpia mi mesa de trabajo desinfectada y aquí las voy a hacer para que ustedes puedan observar perfectamente todo el procedimiento así es que vamos a comenzar bueno ya tengo aquí en mi mesa de trabajo mi harina cernida voy a agregar la cucharada de sal es una cucharada recuerden que hay que tener nuestras cucharitas medidoras para que todo nos quede muy bien ya revolví con la harina y enseguida voy a agregar los 250 gramos de manteca de puerco y vamos a mezclar una vez que ya mezclamos un poco la manteca con el harina vamos a agregar el agua a punto de hervir yo aquí puse tres tazas de agua a calentar pero no creo que nos la vamos a llevar toda ahorita les digo cuánto es lo que vamos a ocupar vamos a empezar a poner como la el agua está muy caliente yo me voy a ayudar un poquito de esta palita nada más para empezar a mezclar el agua aquí el agua tú le vas a ir viendo la consistencia a tu masa para que no te pases de agua pero que tampoco nos vaya a faltar ahorita vamos a ver cómo es que tiene que que ir quedando nuestra masa vamos a poner más agua yo te recomiendo que te ayudes de una palita como esta de una raspa como esta o una palita de madera o lo que tú tengas a la mano porque la verdad pues el agua está muy 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 caliente y ¡Suscríbete! Aquí ya llevamos dos tazas de agua, vamos a agregar más agua. Bueno, aquí ya vamos a poder meter las manos porque ahora sí ya hay que ver la consistencia de nuestra masa. Vamos a meter la mano con mucho cuidado. Miren. Esta masa ya está lista. Se fijan la consistencia que tiene que tener la masa. No nos quedó dura pero tampoco nos quedó floja, miren. Vamos a limpiar todo, todo muy bien. Para incorporarlo a nuestra masa. Recuerden que la cantidad de agua puede variar. Yo aquí me llevé dos tazas y media. Pero todo depende de la harina que ustedes estén utilizando. No siempre es la misma cantidad de agua. Miren nada más que bonita quedó la masa. Muy manejable. Muy bonita. Y es que la verdad que la manteca de puerco le da otra consistencia. Muy suave y sobre todo el sabor. También cambia mucho el sabor. Yo los invito a que si no la han hecho con esta manteca, pues háganla, prepárenla y verán que les va a gustar mucho. Bueno. Nuestra masa ya está lista. Aquí está. Vamos a envolverla muy bien en una bolsa de plástico muy limpia. Y la vamos a dejar reposar por una hora más o menos. Mientras reposa la masa, pues podemos ir preparando los guisos para poder hacer nuestros burritos. Así es que vamos a dejarla reposar. Y ahorita regreso con ustedes. Miren amigos, aquí les muestro. Mientras reposaba la masa para las tortillas de harina, yo me puse a hacer unos guisaditos. Aquí tengo mis cuatro mechas de mi estufa ocupadas. Miren nada más. Aquí tengo una carnita con chile. Por acá hice unas rajitas con queso. De este lado, pues no nos pueden faltar los frijolitos con bastante quesito. Y acá un chicharroncito verde. El cual ya tengo en el canal. Pueden pasar a verlo. Que queda delicioso. Así es que ya tenemos todo listo para rellenar nuestros burritos. Ahora sí, vamos a empezar a hacer las tortillas de harina. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestras tortillas de harina. Aquí tengo ya mi masa, la cual ya reposó. Voy a hacer unos pequeños textales para hacer las tortillas. Envolvo mi masa que no voy a utilizar. Y voy a poner suficiente harina. Para poder hacer nuestras tortillas. Ya tengo un comal calentándose a fuego bajo. Y vamos a empezar. Déjenme decirles que a mí las tortillas no me quedan bien redonditas. Pero, con esta masa, miren. Si se fijan, podemos extenderlas. A que nos queden pues lo más redondito posible, ¿verdad? También si no te quedan, pues no hay ningún problema. Miren. Y ahora sí, vámonos al comal. Todavía aquí en el comal, le podemos dar otra poquita forma. Miren. Vamos a esperar a que... Esta masa no necesita rollar. No necesita nada. Miren. Solita va a esponjar. No necesita absolutamente nada. ¿Se fijan cómo está esponjando? Y ahora la volteamos. Miren nada más. Vean cómo es esponja. Y aquí tengo ya... Una toalla muy limpia en donde voy a ir poniendo mis tortillas. Una vez que ya están listas. Miren. Aquí les muestro cómo han quedado. Miren. Muy suavecitas. Muy suavecitas, flexibles. Miren. Miren. Las podemos doblar con mucha facilidad. Y las vamos a ir poniendo en nuestro mantelito. Vamos a seguir haciendo más. Hacemos nuestros testales. Ponemos harina. Aquí lo único que yo les voy a recomendar mucho. Y es que cuando hagan su masa, vayanle poniendo agua poco a poco. Para que no se vayan a pasar de agua y les quede flojita su masa. Que hay manera de arreglarla, pero... Si nos queda bien a la primera, pues mejor. Mucho mejor. Miren. Es muy flexible para poderle dar forma. Miren. Ahora sí, vamos a llevarla al comal. Y aún aquí en el comal, podemos darle todavía un poquito más de forma. Y con esta masa, también podemos hacer gorditas de harina. Claro que sí. Nada más vamos a hacerlas. Los testales. Y hacemos... Las tortillitas. Estas tortillitas, pues... Son gorditas, ¿verdad? Miren. Nuestra tortilla, como se esponja. La volteamos. Y ya está lista. Miren nada más. Miren. La flexibilidad que tiene. Y la vamos a guardar... En nuestro lienzo. Y si queremos hacer gorditas, pues miren. Aquí tengo ya una gordita. La ponemos en el comal. Y ya está. 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 Ya tengo otra aquí lista. Vamos a ponerla en el comal. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. miren, aquí ya volteé la gordita estas se tardan un poquito más porque son gruesas pero igual puedes hacer tortillas o gorditas miren aquí tengo ya una gordita la agarré con una servilleta limpia y la vamos a abrir para rellenar miren ya ustedes deciden si quieren tortillas o quieren gorditas yo nada más lo que quiero es mostrarles que la masa se presta para cualquiera de las dos cosas vamos a seguir haciendo estas gorditas y luego seguimos con nuestras tortillas miren amigos déjenme mostrarles la manera en que yo estoy sacando los testales miren así nada más aprieto y lo que salga de mi puño miren ese es el tamaño de mis tortillas miren 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 que bonitas miren vamos a seguir haciendo nuestras tortillas vamos a seguir haciendo nuestras tortillas 5 tortillas así es que vamos a hacerlas y ahorita regreso con ustedes para ver cuántas nos salieron y cómo nos quedaron para hacer nuestros burritos bueno amigos aquí les muestro las tortillas ya están listas miren nada más miren me salieron un total de 27 tortillas y las 3 gorditas que hicimos entonces te salen aproximadamente 30 tortillas de harinas ideales para hacer tus burritos así es que ahorita vamos a preparar unos burritos para que vean qué fácil es manejar estas tortillas vamos a prepararlos ya tengo aquí mis guisados ya tengo acá mis tortillas y ahora sí vamos a preparar nuestros burritos vamos a hacernos uno de chicharrón en salsa verde esta receta ya está aquí en el canal puedes pasar a verla para que los prepares miren cómo se doblan con gran facilidad nuestras tortillas miren nada más vamos a preparar uno de carnita con chile miren nada más vamos a preparar uno de frijolitos con bastante queso y ahora vamos a hacer uno de rajas con queso miren nada más qué rico y miren amigos así es como nos quedan nuestros burritos con las tortillas que acabamos de preparar miren nada más yo los invito a que preparen estas tortillas y puedes utilizar los guisados que te han quedado de uno o dos días para rellenar tus burritos yo sé que te van a quedar muy sabrosos así es que ahora sí amigos vamos a probar a ver qué tal nos quedaron los burritos estos burritos miren nada más vamos a probar estos burritos están riquísimos las tortillas están suavecitas y muy sabrosas amigos yo los invito a que preparen estas tortillas de harina para que vean qué ricas nos van a quedar les doy las gracias por estar nuevamente aquí en su canal el placer de un buen sabor los invito a que se suscriban en el canal si aún no lo han hecho activen la campanita de notificaciones para que les avise en cuanto suba un nuevo video les doy las gracias y deseo que pasen un excelente día en compañía de su familia recuerden que aquí en su canal tenemos una cita en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Amén.